bienvenidos me llamo roberto breaker evangelista misionero al mundo hispano bueno yo necesito ir a mexico para predicar y voy a estar ahí por una semana verdad con un grupo de jóvenes y vamos a estar ahí dando el evangelio y estamos trabajando con lentes verdad vamos a dar lentes a los que no pueden ver bien y esto es parte del ministerio dando los lentes pero también dando el evangelio entonces en esta semana estoy preparando y quiero estar preparado verdad para que pueda ir en este viaje entonces yo tenía que preparar muy rápido un sermón para el domingo que yo voy a llegar muy tarde en la noche el sábado entonces yo pensé que puedo hacer yo usualmente tomo una hora de predicación como puedo hacer un sermón y es muy corto verdad y que puedo compartir y como entonces pensé ay sabes que ya voy a ir aquí y usar este con la palabra en la cosa que estoy o en l o en algo así y voy a usar este es de mi vecino y predicar de aquí un sermón muy corto verdad de algo muy importante estás mirando allí al otro lado aquí están los peces mira ahí están los peces ahí estás mirando al otro lado allí en Chocola Florida nosotros vivimos en este lado en el pueblito de Milcox y yo quería tomar esta oportunidad para dejarte aquí hoy y tener listo este sermón para que pueda poner en YouTube para el sermón de la chamada y como te dije verdad voy a poner en el sábado muy tarde en la noche cuando llego de México entonces disculpe que no voy a poner en el viernes como usualmente lo hago pero yo he recibido muchos correos electrónicos de gente que me preguntan Don Roberto tenemos pregunta ¿Cómo debemos hablar nosotros como cristianos? y es una buena pregunta y tantos correos electrónicos que he recibido yo pensé en hablar de esto y solo compartir contigo algunos versículos de la Biblia de cómo debemos usar nuestra lengua según la palabra de Dios pensé en poner el título de esto de cómo puede hablar un cristiano o debe usar el cristiano malas palabras este es el título vamos a comenzar en Efesios 4.22-33 Efesios 4.22-33 Efesios 4.22 empieza diciendo Antes de ser salvos nosotros estábamos en una manera usualmente usábamos malas palabras pero al aceptar al Señor ahora debemos vivir una vida santa y debemos vivir bueno y poner atrás el hombre bien y los costumbres y las cosas que dijo aquel hombre y dice más vosotros no 23 y a renovar en el espíritu de vuestra mente a vestiros del hombre nuevo que es creado conforme conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad por lo cual dejando la mentira hablar verdad cada uno con su propio porque somos miembros los unos de los otros como cristianos nunca debemos mentir Dios no quiere que mentimos dice porque somos miembros los unos de los otros 26 iraos y no peques no se ponga el sol sobre vuestro enojo no des lugar al diablo dice el que hurtaba norte más antes trabaje obrando con sus manos lo que es polé bueno para que tenga de que dar al que padeciere necesidad ahora aquí está ninguna palabra corrupta salga de nuestro corazón como cristiano nunca debemos decir algo corrupta de nuestro corazón solo cosas buenas no malas palabras no es algo que Dios quiere algunos quizás están preguntando ¿por qué predicas esto Don Roberto? bueno algunos me envían videos en YouTube y yo ni tengo tiempo ver los videos que me envían de que me miran muchos me han enviado envases diciendo Don Roberto mira este video pues no hay tiempo no tengo tiempo ver estos videos descubren pero muchos de los videos que envían son de gente que dice que son predicadores de la palabra que están usando malas palabras y mintiendo y diciendo cosas malas contra otro hermano de Cristo y yo miro a esto y yo digo que vergüenza que vergüenza que dice la Biblia de esto no debemos permitir salir de nuestra boca algo corrupta no debemos tener corruptas comunicaciones como dice aquí entonces alguien está desobediente a la palabra de Dios yo no quiero ser desobediente yo no quiero que salga de mi boca una cosa corrupta a ver no y no constristéis al Espíritu Santo versículo 30 de Dios por el cual está enseñado para el día de la redención mira el contexto de hablar mal decir algo corrupto corrupto o malo bueno cuando yo escucho una mala palabra yo hago así oh no me gusta me duele escuchar malas palabras porque no quiero y sé que son corruptas pero he conocido gente que dice que son cristianos que usan malas palabras y ni sienten mal la Biblia tiene en el contexto y dice que cuando usamos nosotros malas palabras el Espíritu Santo adentro está constristida es la palabra y no constristéis al Espíritu Santo de Dios en el contexto de cuando hablamos malas palabras esto es que hace el Espíritu Santo ser triste ¿verdad? debemos si somos cristianos ser triste o ser mal sentir mal cuando usamos o escuchamos malas palabras así dice la palabra de Dios aún más dice versículo 31 seguro toda amargura y enojo y enojo y ira y clamor y maldecencia sea quitada de entre vosotros con toda malicia sin embargo he visto muchos que dicen que son cristianos y con envidia y con malicia hablan mal de otros cristianos ¿deben hacer esto? claro que no la Biblia dice que no debemos hablar mal contra otros cristianos de tal forma me han enviado algunos videos en YouTube donde digo no puedo verlos todos pero he visto algunos y que uno dice que es un ministro es un predicador de la palabra de Dios y sus videos en YouTube él usa solo para hablar mal contra otros hermanos y yo le veo la Biblia y yo digo no esto no es esto es lo que un cristiano debe hacer esto no significa a nadie esto no es lo que Dios desea en un más dice versículo 32 más sed los unos con los otros benignos compasivos perdonándoos los unos a los otros como también Dios los perdonó en Cristo como cristianos nunca debemos hablar mal de otros cristianos lastimosamente hay gente que lo hace hasta que dicen que son predicadores y ellos usan su su vedeo o su púlpito o su su usan su oportunidad de predicar a una audiencia ¿verdad? para solo atacar a otros cristianos y la Biblia dice no no debemos hacer esto no está bien hablar mal de otros ninguna ninguna manera ¿verdad? 1 Timoteo 4 12 mire lo que dice aquí 1 Timoteo 4 12 dice ninguno tenga en poco tu juventud mas sea ejemplo de los creyentes en palabra en conducta en caridad en espíritu en fe y en pureza como misionero como evangelista como predicador como enseñador de la Biblia maestro de la Biblia yo debo ser un ejemplo a otros cristianos un ejemplo de palabra no debo yo decir malas palabras porque esto enseña a otros cristianos a hablar mal yo debo ser un buen ejemplo de un cristiano usando buenas palabras amén pero lastimosamente he visto que hay gente que dice que son cristianos y yo escucho a su predicación o su video en youtube o hablan de polvito a veces y usan malas palabras y yo digo han leído la Biblia ellos son mal ejemplo de un cristiano un cristiano verdadero es uno que no debe usar malas palabras colosenses 4 entonces yo quiero obedecer la palabra de Dios yo no quiero dar mi opinión yo quiero dar lo que la Biblia dice colosenses capítulo 4 versículo 3 al 6 colosenses 4 3 al 6 aún más dice la palabra de Dios orando justamente también por nosotros que Dios nos abra la puerta de la palabra para hablar el misterio de Cristo por el cual también yo estoy presto el justo Pablo dice debemos orar que Dios nos da la oportunidad de abrir la boca para qué para dar nuestra opinión y hablar mal no para abrir la boca y hablar de Cristo hablar de la Biblia hablar de las cosas de Dios una puerta abierta de testificar a otros dice algo más versículo 4 para que lo manifieste como yo debo hablar andar de sabiduría para que con los de afuera redimiendo el tiempo vuestra palabra oiga versículo 6 vuestra palabra sea siempre con que gracia sazonada con sal que sepas como debes responder en sacado cómo debo yo responder a otros cristianos con gracia debo hablar con la gracia de Dios fui salvo por gracia ahora debo tener gracia contra los otros cristianos el problema es muchos cristianos de hoy ni tienen gracia quizás fueron salvos por la gracia pero mirando a ellos no practiquen la gracia no tienen gracia con otros solo viven para mal hablar de otros solo viven para atacar a otros decir cosas que ni deben decir es muy triste como están algunos cristianos no obedecen la palabra tito 3 tito capítulo 3 fue a leer versículo 2 hasta 9 tito 3 2 que no digan mal de nadie muy claro dice la palabra de Dios que debemos usar malas palabras y hablar mal de otros en ninguna manera dice que no digan mal de nadie y mire lo que veo aquí no dice de otros cristianos o no o del mundo en converso no dice nadie este incluye los cristianos y los perdidos jamás nunca debemos nosotros que somos cristianos hablar mal de otros así dice la palabra de Dios amén pero yo veo gente que dice que son cristianos y todos los días hablan mal de otros miro a este miro a ellos y yo digo mire ellos no están obedeciendo la palabra de Dios son mal ejemplos de un cristiano que no digan mal de nadie que no sean pendecieros más modestos mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres porque también éramos nosotros insensatos en otro tiempo rebeldes errados sirviendo a con competencias y deleites diversos viviendo en malicia y en envidia aborrecibles aborreciéndolos con nosotros Pablo dice antes de ser salvo éramos nosotros así después de ser salvo no debemos andar así sin embargo hay gente que dice que son cristianos que son así y el contexto y el contexto es hablar mal de otro si uno habla mal de otro es uno que es rebelde errado sirviendo con competencias y deleites diversos tiene malicia y envidia y aún más yo conocí un hombre que dijo que era un cristiano que hizo un video en contra de Roberto Brinker y yo recuerdo que en su video él dice no me gusta este Roberto Brinker me siente bien hablar mal de él pues lo siento lo siento se fue la batería quería terminar ahí afuera pero ya tenía que regresar aquí a casa a la oficina donde estoy otra vez y terminar lo que estaba diciendo disculpe ya casi es tiempo para cámara nueva verdad no sé pero me gustaría tener una cámara que la batería si funciona pero bueno donde estábamos ok estábamos leyendo en Tito capítulo 3 y estuve hablando de que no digan mal de nadie dice Tito 2 3 y estuve explicándole verdad una una ilustración verdad de de alguien en internet que dice que es un creyente que dice que es un predicador de la palabra llamado de Dios y un día él hizo un video en contra de Roberto Brinker en que él dice me siento bien en hablar mal de Roberto Brinker cuando yo vi esto yo dije wow no no está bien hablar mal de otros hermanos dice aquí que no digan mal de nadie si son salvos si ni son salvos nunca debemos hablar mal de ellos y en el contexto los que hablan mal de otros el contexto es que son que rebeldes cerrados serviendo a concupiscencias y delites diversos viviendo en malicia y en envidia aborrecibles aborreciendo los unos a los otros como cristianos debemos amar los unos a los otros que interesante para mi que uno dice que es un cristiano pero él vive solo para hablar mal de otros es un mal ejemplo muy mal ejemplo de un cristiano aún más leímos dice versículo 4 Tito 3 4 más cuando la bondad la bondad y el amor de Dios nuestro salvador para con los hombres apareció ok Cristo es el ejemplo para nosotros y está lleno de bondad y amor porque los otros cristianos no tienen bondad y amor ni idea pero dice Cristo 5 no por las obras de justicia que nosotros habíamos hecho más por su misericordia nos salvó por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro salvador para que justificados por su gracia seamos hechos herederos según la esperanza de la vida mire lo que dice 8 palabra fiel y estas cosas quiero y que y dice que afirmes con firmeza que los que han creído en Dios procuran sobresalir en buenas obras estas cosas son buenas y provechosas para los hombres un cristiano debe hacer buenas obras Dios desea que si somos salvos que andamos bien y hagamos buenas obras no para ser salvos ya somos salvos y ahora servir pero si uno dice que es un cristiano y solo quiere hablar mal de otros ya no está haciendo buena obra verdad está haciendo mal versículo 9 mas evita las cuestiones insensatas y las genologías y las contenciones y disputas sobre la ley porque son sin provecho y vanas bueno yo veo que muchos que dicen que son cristianos hoy solo viven para debatir causar contiendas como dice aquí contenciones Dios no quiere que nosotros que somos cristianos estamos atacando a otros cristianos esto no es lo que Dios desea pero como le digo verdad es muy triste para mi escuchar de gente que dice que son cristianos y su ministerio o lo que ellos llaman su ministerio no es edificar y enseñar la palabra de Dios su supuestamente ministerio nada mas es atacar a otros y dar su opinión de otra persona como es esto bueno andar hablando mal de otros debemos hacer eso no no debemos hacer eso mi esposa el otro día estaba hablando conmigo y estamos hablando de esto porque miramos demasiado otros cristianos hablando mal de otros cristianos y esto no debe ser y los cristianos en vez de predicar la palabra predican su opinión y mi esposa dijo algo muy profundo ella dijo mire la palabra de Dios no dice que la fe viene por el oír la opinión de otro no la Biblia dice la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios mire si uno dice que es un cristiano y aún un llamado de Dios ser ministro o pastor o algo él debe predicar solo la palabra de Dios no su opinión la cosa triste que veo hoy en día es que hay muchos que dicen que son predicadores y solo predican lo que piensan ellos y solo predican su opinión de otros diciendo no me gusta tal persona este fulano es malvado y aquel no me gusta entonces su predicación no es lo que Dios dice su predicación es lo que tú dices de otros esto no debe ser nunca jamás nunca he visto este versículo de la Biblia que dice vaya al mundo y predicar contra los otros hermanos no está dice la palabra de Dios id a todo el mundo y predicar el evangelio no su opinión amén entonces que triste que vergüenza que hay los que dicen que son hermanos que no obedecen a la palabra de Dios solo viven para hablar mal de otros que triste primero de Pedro 3.16 primero de Pedro 3.16 aún más dice esto teniendo buena conciencia para que en lo que dicen mal de vosotros como de malhechores sean confundidos los que columnían vuestra buena conducta en Cristo sabes que yo Roberto Breaker he salido del segundo grado muchos años atrás pero yo me acuerdo yo recuerdo cuando estuve en el segundo grado a salir nosotros a jugar allí en este lugar como jóvenes como niños siempre hablaron mal uno contra otro uno dijo al otro tu mamá es tan gorda que caca el otro le dice tu mamá es tan fea y así hablaron uno al otro ¿por qué? porque eran jóvenes porque eran niños y así son los niños pero la Biblia habla de madurez cuando somos salvos debemos madurar como cristianos y salirnos del segundo grado y no atacar uno al otro he mencionado antes que me atacan a mí a mí no importa no importa lo que dicen los que dicen así no ni quiero ver sus videos en ninguna manera pero me envían correos electrónicos muchos diciendo don Roberto has visto este video donde uno habla mal de ti y yo digo no no lo voy a ver a mí no importa porque yo tengo esta promesa si ellos hablan mal de mí primero de Pedro 3 16 ellos son los que son confundidos ellos son los confundidos y ellos van a ver van a ser visto como los malos y van a ver a mí como él de buena conducta nunca jamás hice yo un video predicando en contra de otra persona diciendo este fulano es un y malas palabras de mi boca hablando de él yo solo quiero decir lo que la Biblia dice no mi opinión de otro entonces cuando uno mira esto ellos van a decir bueno don Roberto está bien porque está a favor de seguir la palabra de Dios y la palabra de Dios dice que andar bien y no hablar mal entonces aquel que está atacando y echando insultos a él y hablando mal esto es el malo la gente mira entonces yo no voy a ir a este nivel de aquel que me ataca y atacar a él de nuevo para que podamos empezar otra vez en el segundo grado verdad yo voy a estar en este lado con mi Biblia diciendo oiga vos vos en Honduras dice vos para ti o tú oiga vos oiga tú tú es aquel que no obedece la palabra yo obedezco la palabra porque lo que tú haces no es lo que la Biblia dice y la Biblia me enseña a mí no echar insultos contra usted no hablar mal de usted entonces ni voy a mencionarte que pase un buen día adiós y la Biblia dice y solo predico yo el Evangelio solo predico yo la Biblia y a mí yo no voy con ellos en su insensataz en su locura es una palabra están mal están muy malos ellos en hablar mal de otros cristianos y hay gente que hace esto en YouTube he visto gente que dicen que dicen que son cristianos y tienen cientos de videos algunos miles de videos y sabes que hacen en sus videos solamente son videos en que ellos hablan mal de otro cristiano yo veo esto y yo digo y donde está tu video que habla del Evangelio donde está tu video que habla de como ser salvo donde está tu video para los cristianos de como vivir una vida santa y agradable a Dios no todos sus videos son opiniones de ellos de lo que pienso yo de aquel malvado y él es un malvado echando insultos esto no es el ministerio de Dios entonces muchos me han enviado correos electrónicos diciendo Don Roberto como debemos nosotros como cristianos hablar y una cosa que veo yo es este mensaje debe ser predicado más a los predicadores porque ni ellos obedecen la palabra entonces yo predico esto a los que me han enviado correo electrónico pidiéndome como debemos usar la boca pero también si tu eres un ministro debes guardar su boca y no decir cosas que no debes decir vamos a Proverbios 8 aquí tenemos el rey Solomón y mire lo que dice él de como debemos usar nuestra boca Proverbios este 8 6 a 9 oí porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas cosas buenas no cosas malas nunca debemos abrir la boca y decir malas palabras ni atacar o usar maldecencia o mal maldecir a otros amén 7 porque mi boca hablará verdad no debemos mentir siempre hablar de la verdad y la impiedad es una abominación a mis labios este Solomón que dijo si yo digo una cosa mala impiedad verdad impiedad que es cosa mala es una abominación nunca jamás quiero maldecir de mi boca está diciendo este Rey wow él sabe mucho más que muchos cristianos que conozco yo porque muchos cristianos hoy solo usan malas palabras y hablan mal de otros han leído su Biblia pienso que no 8 en justicia son todas las palabras de mi boca no hay en ellas cosas perversas ni torcidas amén así debemos hablar nosotros que somos cristianos nunca hablar cosas perversas y versículo 9 todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que hay en conocimiento amén vamos a Efesios Efesios capítulo 4 esto es como debemos hablar nosotros Efesios 4 Efesios 4 14 Efesios 4 14 hasta 15 para que ya no seamos niños fluctuantes llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina por la estratagema de los hombres con que astucia acechan para engañar ok como los de segundo grado le digo no debemos ser niños como ellos debemos ser maduros cristianos maduros no hablando mal uno al otro 15 antes hablando la verdad en que en amor crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza a saber Cristo debemos amar el uno al otro y hablar verdad el uno con el otro como un cristiano que quiere obedecer la palabra de Dios esto es mi deseo nunca quiero yo hacer un video en YouTube en que yo ataco a otro hermano de Cristo y decir malas palabras y mentir y decir cosas malas de él esto no es el ministerio nunca he visto este versículo que dice id en todo el mundo y predicar mal contra otros no debo yo predicar el evangelio Jesucristo mismo miren lo que dice Jesucristo Mateo 12 Mateo 12 36 y 37 mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablaran los hombres de ella darán cuenta en el día de juicio porque por tus obras serás justificado y por tus obras serás condenado condenado que está diciendo Jesús Jesús dice yo escucho cada vez que sale de tu boca una cosa que no debe salir ay no 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 yo no quiero decir malas palabras porque Jesús me escucha pero hay en este mundo gente que dice que son cristianos y que están haciendo diciendo cosas malas de otros hermanos usando malas palabras palabras perversas sucias corruptas y a ellos no importa bueno importa a Dios Dios por medio de Pablo y Pedro y Jesús mismo dice hay que cuidar Solomón dice no debes usar malas palabras porque eso es abominación porque entonces tenemos tantos que dicen que son cristianos que están diciendo malas cosas contra otros ni idea el otro día uno me envió un correo electrónico en que tenía un enlace de otro hermano hablando mal de mi Roberto Brecker y yo digo ay no quiero ver esto no por favor no me envías todas las cosas es entre ellos y Dios no a mí no importa que hablen mal de mi y uno dice tú tienes que verlo y entonces yo vi un poquitito y yo dije no ni entiendo lo que está diciendo él no voy a escuchar pero él hizo su video Don Roberto Brecker está equivocado en este asunto entonces yo vi su video y yo dije wow quizás sí quizás bueno está bien que él dice que estoy equivocado si esto es la verdad porque no me contactó él primero a hablar conmigo esto nunca entendí la Biblia dice en Mateo que vamos un hermano a otro hermano primero si no escucha vamos a la iglesia si no escucha pues llévalo a los otros y porque desobedece a la palabra de Dios y este hombre me atacó y dice cosas nefandas en contra de mí y entonces estoy pensando y por qué entonces yo empecé a investigar sus otros videos tiene él oh cientos de videos y yo veo a sus videos y no veo la predicación de la Biblia no enseña lo que la Biblia dice y no veo la enseñanza del Evangelio entonces yo estoy pensando mire como ha gastado su vida esta persona sus videos son videos en contra de otros hermanos pero nunca son videos que edifican y enseñan la palabra de Dios y no da el Evangelio yo pienso que este hombre es salvo pero él está desobediente a la palabra de Dios porque no está tomando la oportunidad de predicar el Evangelio y él no tiene lo que dice aquí que debemos tener 1 Corintios 13 1 si yo hablase en lenguas de hombres y de ángeles y no tuviese caridad soy hecho como latón que resuena o símbolo que retiene retiñe el opuesto Pablo dice mire que importa que importa si hablo algo si no hablo con caridad caridad que es el amor sacrificial es más que solo amor es amar y aguantar a otro tener gracia con ellos donde está la gracia los que atacan a otros no tienen caridad no siguen a la palabra de Dios entonces yo digo es muy triste que uno hace sus videos en YouTube dice que es un predicador todos sus videos son videos de la opinión de él diciendo malas cosas contra otros esto no necesitamos yo no necesito saber lo que tú piensas yo quiero saber lo que la Biblia dice lo que Dios piensa que gran gasto está gastando su tiempo en hablar de su opinión mientras que dice que es un ministro de la palabra de Dios y nunca predica la palabra de Dios no entiendo ¿cómo debemos hablar Don Roberto? tú has dicho los versículos que dicen que no debemos hablar mal entonces ¿en qué debemos devocionarnos en hablar? Felipenses 1 27 Felipenses 1 27 dice solamente que vuestro comportamiento sea cual conviene el evangelio de Cristo para que o sea que venga o os vea que o que esté ausente oiga de vuestras cosas que estáis firmes en un mismo espíritu con una misma mente combatiendo juntamente por la fe del evangelio no combatiendo uno contra otro pero unidos en el evangelio predicando junto al mundo inconverso al mundo perdido entonces nuestro comportamiento en inglés dice conversación conversación en inglés significa lo que hablamos pero también nuestro comportamiento entonces tiene doble aplicación en inglés muy bonito como está pero nosotros debemos hablar del evangelio entonces en esta semana empecé a pensar todos los que atacan a otros en youtube que dicen que son cristianos yo empecé a no vi a los videos solo vi a los títulos de algunos busqué en sus canales los títulos y yo veo esto y la mayoría de lo que muchos en youtube hacen es hacer videos contra otro hermano y no ponen en ningún lugar el evangelio en su video y yo pienso en mi mismo como han gastado tiempo ellos en hacer mal en vez de predicar el evangelio lo cual es hacer bien cuántas almas pudieran ser salvos si ellos hubieran obedecido a la palabra de Dios predicando el evangelio en vez de atacando a otros hermanos y yo digo que vergüenza que vergüenza yo en mis videos trato poner el evangelio en cada video que hago yo entonces yo lo voy a hacer en este video primero de corintios 15 1 al 4 es el evangelio que dice bueno primero de corintios 15 1 al 4 dice así dicen pero os declaro hermanos el evangelio que os he predicado el cual también recibiste y en el cual estáis firmes por el cual así mismo si retenes la palabra que os he predicado sois salvos somos salvos por esto mire el ministerio es llevar el evangelio para que puedan ser salvos atacando a otro cristiano con malas palabras diciendo malas cosas contra el no gana a nadie no la verdad es que muchos miran esto y dicen yo no quiero cristiana cristianismo si eso es así llevarnos a cristo no empujarnos afuera me entiendes entonces el evangelio es el más importante versículo 3 porque primeramente os he enseñado lo que así mismo yo recibí que cristo murió por nuestros pecados según las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las escrituras esto es el evangelio que salva yo quiero en cada video que hago poner el evangelio yo pienso que es muy importante y yo quiero obedecer a la palabra de Dios nunca he hecho un video en YouTube en que yo ataque a otro y digo yo malas palabras contra él y me quiero me quiero solo quiero yo decir la verdad y con el espíritu de amor enseñar la palabra de Dios ok no es la opinión de uno que busco yo es lo que dice Dios entonces yo quería compartir esto con vosotros verdad espero que es una bendición la cosa más importante es predicar el evangelio ensangratado amén enseñar como ser salvo Romanos 3 25 habla de confiar en la sangre de Cristo muchos me han preguntado Don Roberto como debemos hablar nosotros como cristianos nunca debemos andar diciendo malas cosas contra otros nunca debemos usar palabras sucias debemos guardar nuestra boca la lengua y hablar de las cosas de Dios así es lo que Dios desea bueno espero que fue una bendición esta enseñanza disculpe otra vez que la batalla se fue me gusta estar afuera verdad allí pero aquí estamos en la oficina otra vez pero espero que fue una bendición esta enseñanza espero que si Dios ha tocado tu corazón y ha dicho tú andas mal tú estás hablando mal espero que tú puedes arreglar esto en su corazón y hablar con Dios y decir Señor lo siento que he dicho malas palabras quiero ser buen ejemplo de un cristiano ayúdame solo a hablar la verdad y decir buenas cosas pues Dios te bendiga nos vemos el otro domingo adiós y y y y y y y y y